El 11 de febrero de 1848 Se crea por resolución del Congreso de Venezuela La provincia de Aragua Separando de la provincia de Caracas Los cantones de La Victoria, Cura, Maracay, San Sebastián y Turmero Su capital era La Victoria En 1856 Se le agregó el cantón Mariño Separado del cantón Turmero Esta provincia fue eliminada Mediante la constitución sancionada el 22 de abril de 1864 Para convertirse en el Estado Aragua Esta constitución dice en su artículo primero lo siguiente Las provincias se declaran estados independientes Y se unen para formar una nación libre y soberana Con el nombre de Estados Unidos de Venezuela ¡Suscríbete al canal! Se conocen billetes de 2, 4 y 8 reales. Diferenciándose dos institutos emisores, el primero como la Junta Económica de Hacienda y el segundo como las Juntas Económica y de Recursos de la Provincia. Sin embargo, los dos tipos tienen, en el reverso, un sello que identifica a la Junta Económica de Hacienda de la Provincia de Aragua. Estos billetes conocidos son los que pertenecieron a la colección Rosenman, que fue recientemente subastada por la Casa de Subastas Stacks Bowers Galleries el 14 de enero de 2023, llegando a alcanzar un precio adjudicado de $51,360 por los seis billetes que se ofrecieron. ¡Suscríbete al canal!